hola cómo están muchas gracias por acompañarme miren me voy corre corre que me hacía falta una buena hoja de plátano o de vástago pues para preparar una comida que voy a preparar bien buena y aquí tenía las cosas listas lavaditas pero dije me falta una hojita así es que me voy corre corre por ella y además pues me tocó echarme una carrera porque empezó a lloviznar el día está muy fresco muy muy frío así es que dije me voy a miren que no me ven que me ven hasta bien ensueterada porque tenía un buen de frío miren la lumbre ya la tenía aquí lista así es que voy a ir poniendo estos tomates aquí en esta cazuelita con agua y un buen y un buen chili serrano vente por si me trabo ahora que tengo frío pues tantito más es de lo entumida que me di y un ajito pero el ajo pues lo puse en el comal y de una vez pues para no perder tiempo voy a darle una buena lavadita esta hoja bueno creo que primero hasta ocupo partirla quitarle el cañón de en medio pues para que se pueda lavar más bien porque miren así la voy lavando por partes porque se va a poder doblar y ya así pues ya no se va a romper aquí va la buena tira una buena lavadita porque creo que así le hace falta como ya unos días que no ha llovido pues ya se ve algo entierradita miren ocupo otros dos ajos acá en el comal bien asaditos así es que los voy a ir poniendo aquí hay harto espacio y unas buenas telas de cebolla que se vayan aquí asando que queden bien buenas hay harto espacio así es que las voy a poner aquí y aquí tengo unos cuantos olorcitos y un pedacito de canela esto los voy a poner que se vayan aquí también en el comal en la orillita son 8 pimientas gordas 10 pimientitas negras y 8 clavitos y unas cuantas hojitas de orégano y unos cominos pero todo esto le voy a dar una buena pasada aquí ay miren ya tengo mi corona acá bien encendida nada más que saben que está bien perdida porque está bien verde y es que se combinó muy bien con todo lo verde que estaba ahí yo creo que la voy a cambiar de lugar yo creo que va a quedar bien acá en este espacio que queda aquí nada más que pues ahorita la puse aquí porque este cablecito está muy chiquito y le hace falta una extensión un poquito más larga ya que la traiga la voy a acomodar allí si dios me lo permite mientras yo acá sigo con el guiso porque se nos hace tarde y nos da hambre y a qué horas terminamos el orégano también este le voy a dar una pasada aquí en el comal y ya va cambiando de color casi en cuanto cambie lo voy a sacar para que no se queme ya quedó bien güerito y de una vez al molcajete ay jolió bien bueno jolió a pozole así van los cominos y unas cuantas hojitas de orégano que quedó todavía ahí la canela quedó bien tostadita de por sí esta es ya un poquito seca y tiesecita pues ya en el comal queda un poquito más así es que voy a ir empezando a moler antes de que se nos atardezca lo que lo demás va estando y una vez le voy poniendo las telitas de cebolla que van ir estando para que el juguito pues también me ayude todas las telitas de cebolla ya están así que las voy a ir pasando al molcajete y dos buenos ajos ajonones están pero bien calientes es que estaban en la lumbria por eso están calientes y todavía le sale harto vaporcito y dieron a veces unos granitos de sal su salecita que no les falte miren aquí estoy partiendo una buena naranja que le voy a poner aquí porque este pues no voy a ocupar agua le vamos a poner puro juguito de naranja para que quede y bueno y esta naranja pues es agria pero si ustedes no encuentran naranja agria pueden ponerle un poquito de limón yo ya no le voy a poner limón porque pues esto va a quedar muy ácido vamos a ponerle 50 gramos de miren aquí tengo una buena trozo de carne y de puerco este pues es un kilo de pierna y acá tengo un kilo y medio de costilla esta carnita pues es de puerco pero miren esta como está muy muy gruesa pues la voy a cortar para que se cueza más rápido esta la voy a partir en unos tres pedazos nada más ya así queda pues un poquito más delgadita esta pues la voy a picar un poquito para que se suavice y pues se cueza más rápido y también para que le entre más el sabor de todo lo que estuve moliendo ahora sí vamos a acomodar la que quede y bien a esto pues lo dejé un pasadito un poquito pasadito de sal para que pues consuma todo aquí en la carne y ya va a quedar de buen sabor ya aquí en la carne pues ya no le voy a poner sal vamos a ir poniendo para que repose un ratito vamos a acomodar también las costillas se las voy a ir poniendo y les voy a ir dando una buena bañada ya voy aventajando ahorita me voy a poner a darle una pasadita a las hojas del basta o en el cómar vean como ya va cambiando de color poco a poquito conforme se va calentando pues va cambiando de color esto lo hago para que se pongan más suavecitas y ahorita se puedan doblar bien fácil es que una buena pasada por los dos lados y un buen montón para aventajarle miren aquí en este casito es donde voy a poner a cocer la buena carne y hasta le puse agua caliente y el caso pues ya está bien lavadito porque ya está bien bonito de color así es que vamos acomodando esta buena carne encima de estas hojas ya está bien buenas también acomodando aquí alrededor del del casito lo voy a cobijar bien no se va a perder porque piden está chiquitito y luego aquí envuelto pues se va a perder hay creo que todo se va combinando miren estas estas buenas hojas con todo lo verde que está aquí a mi alrededor así como el musgo miren que está aquí en la en la bardita y allá donde está el arbolito miren todo este pastito pues es así como el hongo este si no lo traemos del cerro pues no pasa nada porque pues de todos modos ya terminando así lo humedecito del sol pues se acaba se termina y queda así la pura tierrita se desaparece hagan de cuenta que allí ni quedó nada pero este mismo pues lo puedo hasta regresar porque miren este está bien verde porque aquí donde está pues le estoy poniendo agua para que se vea fresco para que no se seque y que se vea bonito pero pues ya cuando se termina bien bien la humedad pues en el cerro también se termina se seca bien bueno acá lo que estábamos verdad es que me acordé pues porque mire estas hojas bien verdes y digo creo que hoy me estoy combinando muy bien con todo lo verde se los voy a acomodar muy bien porque como aquí tiene su buen disco pues esto va a quedar un poco levantadito pero vamos a hacerlas aquí como hasta rosquita para que queden bien acomodadas más apenas y creo que va a quedar a la medida miren todo esto ahora sí todo esto vamos a ponérselo para que pues quede bueno esto pues le va a ayudar para que quede un poquito jugosito y no quede muy seco y esto pues más rápido se va a cocer con todo esto ahora sí seguir envolviendo seguirlo cobijando porque ahorita lo vamos a llevar a la buena lumbría entonces estas hojitas que sobraron pues vamos a ponerlos aquí de tapa porque todo esto pues le va a ayudar para guardar más el vapor y más rápido se cueza se cueza parejito todo que quede bien cocido de todos los lados para que no quede de unos más cocido y otros hasta crudo yo creo que le voy a poner hasta esta bueno no creo que así le queda así le va a quedar bien ahora sí a llevarlo acá a fuego la cochinita pibil ya está ya nada más me falta moler la salsa así es que voy a moler su buen ajo con su chile serrano y su salecita que no le falta bueno ya casi se me anda acabando pero ahorita voy a buscar más esta buena salsa ya está molidita así es que le voy a poner cebolla así un poquito picadita y esta yo creo que así me voy a acomodar a picarla aquí en la mano yo vi que así antes lo hacían todas las señoras así lo hacía mi mamá y mi amateri también nada más que yo ahorita pues ya es un poquito más fácil estarle cortando en la tabla pero ahorita le voy a poner poquita pues así nada más y para no ocupar la tabla miren pues aquí nada más le voy a deshojar el cilantro unas buenas hojitas ya aquí mis buenos dientes que le acaban aquí nada más le voy a dar una revolvidita para que todo esto quede bueno aprovechar todos los sabores y todo esto que vaya en el molcajete miren ya acá tengo unas cuantas cositas listas cebolla morada y zanahoria y estos chilitos así es que voy a hacer un buen cortito nada más que voy a empezar con la zanahoria para quitarle la cascara ya todo esto está bien lavado así le voy a dar una pasadita aquí en el rallador que quede rayadita que quede buena escritita miren ya corté la cebolla en palitos y los chilitos habaneros también ya están bien cortaditos así es que vamos a acomodar todo esto le voy a poner un poquito de orégano para que esto quede bueno unos granitos de sal para que también quede sabrosito de sal y un buen limón que tenemos aquí el juguito si ustedes gustan pues también le pueden poner juguito de naranja también queda muy bueno ya casi terminamos porque ya el caso nos está esperando y un buen chorro de vinagre blanco lo hace a mover y revolver bien bueno esto que repose aquí unos cuantos minutitos porque yo ya acá tengo todo listo para empezar a hacer tortillas miren la masa está aquí en el metati bien acomodada para la máquina también así es que hacer unas cuantas tortillitas yo llevo unas cuantas tortillitas hoy no las estoy haciendo muy grandes porque hoy las ocupo un poquito más chiquitas yo creo que de ese tamañito van a estar bien con poca lumbre se cuecen muy bien y miren qué bonito se hizo bueno ya me traje el buen caso porque este caso ya tenía en la lumbre dos horas y media así es que dije voy a ver cómo está y miren nada más que aquí está bien cobijado bien envuelto ay miren quedó bien suavecita nada más que está bien caliente porque está recién sacadita de la lumbre miren pero con fuego bajito qué bonita se cuece ay con todas sus calmas bueno no con tantas verdad porque duró dos horas y media con muy poquita lumbre miren la costilla se siente bien suavecita vamos a cortarle miren pues se quedó bien suavecita como de que no miren ya hasta se puede cortar bien de los huesitos ya está bien deshebrado y vamos a ver miren así quedó nada más que la volví a cobijar porque se nos enfría ay dios voy a tumbar este me voy a quedar sin comida miren qué bueno se ve bien bueno bien bien todo bien jugosito toda la carnita ya bien deshebradita pues ya quedó buena miren ahí bien calientita esta se come así bien calientita para que esté todavía más buena pues ahora sí como todo está calientita ya voy a preparar mis buenos tacos miren con su buen de carnita aquí que se les vea que queden buenos me voy a preparar tres con tres me van a alcanzar aquí con las manos al cabo ya ven que yo me las lavo bien todos los días ven acomodaditos en este plato a ver si no se nos rueda el caso bueno lo bueno es que ya tengo aquí mis tacos en el plato y le vamos a poner su cortido de cebolla y zanahoria y chilitos y estos pues acá tenemos la buena salsa que si nos quedó acá algo envuelto algo escondido ay miren creo que se ven bien bonitos hasta adornaditos así como la cocina miren con colores bueno y sigo combinando verde y de colores bueno pues ya ni modo nos tocó sin querer antes de que esta comida se enfri pues voy a probar ahora sí estos taquitos de esta cochinita vieron que buenos están pues la verdad vale mucho la pena preparar esta comidita aunque es un poco tardadita porque pues hay que esperar con todas las calmas a que se se cuesta bien la carne pero no dura mucho más o menos dos horas y media fue lo que tardó esta en estar recosiendo y además pues es muy rendidora pues espero les guste la preparen muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día bueno bueno bueno